¡Soy el boludo! ¡Sí, Maren! ¡Maren! ¡Paren! ¡Paren! ¡Maren! Y no tengo pesa Unirme a cajita Y no tengo preña Unirme de sangra Me pido a que no me lo intenta La fuerza vuelva a su lugar Y no tengo pensada Unirme a cajita Y no tengo preña Morirme de sangra Y no Me pido a que no vuelva a intentar Que la fuerza vuelva a su lugar A un solo pido Como caminando por un piso regaloso Sabiendo que un paso falso Llevo al fondo del pozo Se cerraron de mi pozo De la primera ventana De mi corazón De Dios Me gritan a todos Un poco sorrar Y no querer explicar Paso un poco por medio Por eso hablo cuenta con los codos Y me pongo de verlo Y yo nunca sigo Con el otro Con el ser y desconfío Que me va a dar un salto Y un contado vacío Y eso que tú que siento No sea mío Porque después no sé si viene tan frío Parece que sabes Pero sí se viene todo un desafío Con el nombre del amor Voy a celular La buena Florida Te levanté ¡Bien! ¡Para, para, 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 para!